No, pero Chocolatito, ¿qué categoría de pesado? Es Super Mosca. No, existe la Super Mosca. Es muy raro que en Estados Unidos reconozcan una categoría chica. Claro. Y en Estados Unidos tiene menos espectacularidad. Invicto, 46 peleas con 40 knockados. Invicto. Y le robaron la pelea. ¿Y qué es? ¿Un alto de justicia acá? Tailandés. Había ganado, según mi compañero Marcelo González, que despase, había ganado por 10 puntos. 10 puntos. ¿Por 18 puntos? 118 a 108. O sea, un baile. Tenía... ¿Vos cuánto tenías? Yo, sin llevar los puntajes, sin llevar los puntajes, llevaba 5 puntos. Y le dieron la pelea para ir a... Y el gestado, ¿no? Pero el tema es que de los 3 jurados, 2 eran mujeres.